Inputan cargos a una pareja por supuesto delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un infante. Eduardo Angulo nos tiene el informe. Un juez de garantía ordenó la detención provisional por lo que dure la investigación, legalizó la aprehensión e imputó cargos a una pareja de jóvenes por supuestos delitos de homicidio doloso agravado, así como también por el delito de maltrato infantil, dado que la víctima fue un infante de apenas un año de nacido. La Fiscalía de Homicidio inició esta investigación después de un año del fallecimiento del menor. Paula Garcés, fiscal especializada de homicidio y femicidio de Panamó Este, dijo que la Fiscalía tiene diferentes elementos que fueron traídos al proceso. La Fiscalía tenía diferentes elementos que fueron acopiados o traídos al proceso, igualmente de la mano con nuestros brazos auxiliares, entre ellos entrevistas de personas, vecinos, médicos y finalmente un examen médico legal o una necropsia que estableció la causa de muerte traumática de este infante de apenas un año de nacido. Por otro lado, el abogado Andrés Gondo, de la defensa de los imputados, dijo que presentará un recurso de apelación ante este caso. La Fiscalía no determinó en sí la culpabilidad de nuestros clientes, pero se ensañaron diciendo que era homicidio y maltrato infantil. Nosotros vamos a apelar esta decisión porque las pruebas no son contundentes, pero bueno, la Fiscalía se ensañó con estos jóvenes y mantienen la detención preventiva. Así que nosotros vamos a apelar a la justicia para que definitivamente se haga justicia con ese joven porque en ningún momento en la carpetilla demostraron que había maltrato de ese niño. En ningún momento. Asimismo, Madeleine Delgado, hermana de la joven imputada, manifestó que su hermana no es maltratadora de niños y se sorprende porque después de 11 meses realizan esta investigación. Mi hermana es un inocente de todo lo que se le acusa. Es más, ella cuida a mi hijo. Mi hijo va a cumplir tres años y ella me lo cuida. Y bueno, me lo cuidaba. Aparte eso, ella tiene otro niño. Y jamás hemos tenido problemas de violencia doméstica. Jamás él no tenía golpes. Habían dicho que tenía primero las costillas fracturadas. Ahora salen que tienen las columnas. Una persona que tiene una columna fracturada ni siquiera se puede mover. Este niño se paraba con todo y su yeso. Él se paraba y gateaba. Yo tengo fotos, yo tengo todas las fotos. La foto del bebé. O sea, ¿qué niño con una fractura se puede sentar? Eduardo Arángulo, Next Noticias.